¡Suscríbete al canal! No, más que furro diría que es como gato, ¿no? O furro, sí. Lucifer, supongo, y Fungeon, pues, fan de diversión y Dungeon. ¡Más morra! Vale, hemos analizado aquí el título, no le interesa esto a nadie. El juego sale a lo largo de 2023, no hay fecha todavía de salida, y como decía, es un roguelite al cual le voy a bajar un poco la música. Madre de Jesucristo, la música en los videojuegos está altísima. Y lo suyo, tenemos un personaje, vamos haciendo una run hasta la que lleguemos, vamos mejorando habilidades, armas, etc. Así que, vamos a probar con este, Sirjoncalot. Fuerza, agilidad, inteligencia y suerte. Venga, choose character. Dale. Nos movemos con WSD. Podemos correr, podemos hacer un dash. Disparar. Combo, combo, combo. Bueno, 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 bueno. ¿Qué es eso de combo? Ah, vale, es como un ataque más fuerte. ¿Qué me está pidiendo? Vale, very good. Ready. Usa tu ataque especial. Con esto. ¿Verdad? ¿Puedo cambiar la varita con la... ¿Con qué botonera? Con la rueda. Eléctrico. Me encanta el pato. Pum, 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 pum. Usa el dash. ¿Les puedo hacer daño con el dash? Vale, sé que el dash también hace daño. Ok. Aquí también cambio de arma. Ok. ¡Uh, qué guapo! Daño por contacto, velocidad. ¿Qué es esto? Una mejora, ¿no? Martillo. 500 de vida. Ah, bueno. Tiene una especie de... Bueno, acuerdo. Colaboración con Herney Woodfire. Que es otro roguelike en el que somos una chica que controla el fuego. Es esta chica de aquí. Personaje desbloqueado. Fire. De Herney Woodfire. Vale. Qué lindo, ¿no? Ah, el martillo ataca solo. Vale, ¿y la vida de los enemigos cuál es, tío? Creo que no se refleja. ¡Eh! Me atacan. ¡Eh! ¡Un cofre aquí atrás! ¡Ole! ¿Cómo lo abro? Has alcanzado el nivel 2. Mejora tus atributos y elige un talento. Ah, vale. Que elijo. Fuerza. Esto mejora la vida, la regeneración. Daño por contacto. Velocidad de movimiento, velocidad de ataque y dash. Daño de la varita, efecto. Y cualidad de los objetos. Voy a ponerme... Speed y ataque speed. Me pone cachondete, ¿eh? Esto también, pero 1% es como que muy poco. Voy a ponerme esto. Vale, aventurero. ¿Esto qué es? Mantienes el 50% de tu vida cuando subes de nivel. Ah, recuperas el 50% de tu vida cuando subes de nivel. Requerido por overwhelming power, no sé qué. El daño de fuego aplica quemadura a los enemigos con 40% de daño. Escala con el daño de fuego. Vale, con efectos de daño. 10% de resistencia a todo. Esto no está mal, ¿no? Vale, y la quemadura. Un daño, cabrón. El martillo creo que ataca solo. Porque yo al menos... ¡Eh! ¿Qué es esto? Presiona la E para robarlo. No lo robes. Lo va a robar. Este es mi cofre del tesoro. Estoy seguro que nunca robarías mis cosas porque confío en ti. ¿Cómo te lanzar una bola de fuego? No sé qué. No quiero robar nada. Lifesteal, daño por contacto. Daño de dash. Daño natural. 37 de vida. Daño natural. Quizá no sepas que lo que estás haciendo está mal, ¿no? Lanzaré no sé qué. Ah, vale. Se va cabreando. Mira que le vas robando. Ajá. Oye, el martillo está roto, ¿no? Le va el 3. Me sigo subiendo la vida. Calidad de los objetos, ¿eh? Voy a subirme daño, supongo. Estos son 3 puntos a esto. Constructor de oro. Gana 100% de velocidad de movimiento y 100% de velocidad de ataque por 0,3 segundos después de recolectar la moneda. 6% de experiencia ganada. Eso siempre está bien. Oye. ¿Dónde veo mi vida, tío? Este juego es una mezcla de beat'n'up con roguelike. Qué curioso, ¿no? Porque la forma de avanzar del escenario recuerda mucho a... Voy a seguir dándole a esto. Recuerda mucho a los beat'n'up de... De la época de los 8 bits, tío. Después de alcanzar 5 niveles, ganas 20% de bloqueo y 3 de regeneración. Ah, esa, ¿no? Tiene buena pinta. ¿Y esto? Vale, dame algo. ¡Ay, qué susto! Vale, he cogido así sin querer. ¿Y esto cómo lo recojo? Vale, ¿cómo veo mi vida, tío? 454 de vida, pero no... Estaría mejor que apareciese en la pantalla, coño. Experiencia, no sé qué. ¿Esto qué hace? Aliento de fuego cada 3,7 segundos. Hace 78 de daño. Más 3 de fuerza y 28 de resistencia al fuego. ¿Cómo mejoro las cosas? Se pueden mejorar, parece, ¿eh? 1, 1, 1. Trinkets. Vale, dash. Métricas. ¡Vamos! Yo creo que lo de conseguir velocidad y velocidad de ataque durante 0,3 segundos al recoger monedas... Algo me dice que no está mal, ¿eh? Ah, la vida de los enemigos se refleja en ellos mismos. ¿Veis cómo le va bajando como un color rojo hacia abajo? Esa es la vida, supongo. Ganas 12 de experiencia cuando tienes 90% de vida o más. Los enemigos quemados pueden esparcir su quemadura a otros enemigos, supongo, ¿no? Puede seguir con el daño, yo creo. Voy a llevar esto. Fijaos en su vida. ¿Lo veis cómo le va bajando como un color rojizo? Entiendo que esa es su vida. Cuidado, que no me peguen. Lo que tanquea el boss, coño. He perdido regeneración, ¿por qué? Vale. Heat Disposer. El martillo de Thor tiene un 35% de probabilidades de explotar al golpear. ¿Robamos algo? 3 de crítico, 10 de daño de luz. Más 14 de peso. No, de peso no. Sí, sí. Y daño a naturaleza. ¿Lo siguiente qué será? Me tira cosas en el siguiente, ¿no? Medidor. Respectful, fielf, no sé qué. Voy a respetarle a ver qué pasa aún. Tanquea bien, ¿eh? Oye, está... Está que ver, tío. Este juego me estoy viciando como un perro. Lo que voy a bajar un poco el volumen. Voy a bajar un poco todo, tío. Es que está muy alto. Vale, mucho mejor. El martillo de Thor me parece una locura de bueno, ¿eh? Zap. Hace Zap un enemigo de 3 segundos. Le hace 40 de daño. Berserk. Gana 20% de velocidad de movimiento, 30 ataque speed y 30 de daño de varita cuando estás por debajo del 50% de la vida. Vaya Zap, está guapo, tío. ¡Cuidado! ¿Esta es la reina jefe? ¡Boss! Vale, buen boss, ¿no? Bien. Tesla Buckler más 2. Cuando hagas dodge... Bueno, cuando llegues a un ataque, Zap... Le haces Zap al atacante. Dash Raid, Move Speed, bloqueo. ¿Y esto? Gana velocidad de movimiento y ataque speed por un segundo después de hacer dash. Uno de agilidad. Me gusta esto, tío. Esto ya no puedo cogerlo. Y la vida supongo que no porque estoy a tope de todo, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo es el buffo? Un segundo creo que dura, ¿eh? Se me hace raro que el dinero sea la experiencia, tío. Se me hace súper raro eso. Súper fuerte la rana. No sé si es porque... Le estoy pegando con el elemento equivocado. Que igual puede ser, ¿eh? Velocidad de movimiento, daño del dash... ¿Qué más los enemigos? No sé qué. ¡Vamos a probar el Zap, tío! O sea, el rayo. Está roto, ¿no? Es que además pega como en área, tío. Me mola, ¿eh? Robo algo. A ver qué hay. Crítico, daño de fuego. Esto me viene bien palabarita. Palabarita de fuego, tío. Resistencias a todo. Nah, no me va a robar nada. Me está gustando mucho esta arma, ¿eh? Esta de rayos. Slash de close enemigo cada 4 segundos. A 60 de tu daño de contacto. Y no escala con tu daño de efecto. Vale, le pega a los enemigos cercanos con un... O sea, le hace... ¡Pla! Eso. El dash ese. Entiendo. Joder con las burbujas, loco. Está rotísimo las burbujas esas. ¿Habrá bosses en este juego? Eh... 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 Muy rota la rana esta. ¿Cuánta vida tengo? ¡Hasta a tope de vida! Es que no entiendo. Recupero la vida muy rápido, ¿no? Vale. Matar un enemigo con el sap incrementa el daño del sap en 0,5. ¡Hostia! ¡Vamos a hacer esto! Mejora el sap, tío. Bloqueas un golpe que da 14,3 segundos. Cuando... Cuando ya es un ataque, el sap, no sé qué. Vale. Prefiero el escudo, eh. Escudito to' guapo, en verdad, eh. Combo, 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 combo. Entering Dungeon of Nightmares. Hemos cambiado de nivel. ¡Más morras de la pesadilla! ¡Ay, no! La rana, no. Siento que está rotísima la rana de los huevos. Vale. No ha muerto la rana, creo, eh. ¿Qué? Ábrete. ¡Quest! Vale, pegar a 50 enemigos que estén quemados. Tú es lastar. Ganas uno de inteligencia con cada segundo nivel. Más tres inteligencias. Me voy a llevar esto, tío. ¿Y este corazón? ¡Más fuerza! Vale. Vale. 21 resistencia natural, daño a oscuridad, daño de luz, daño de fuego. Me voy a llevar esto, tío. ¡Venga, enfate! Me va a tirar cosas el SD. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mucha peña, eh. ¡Aléjate de mí! Ralentiza a los enemigos cercanos y me da 20 de bloqueo. ¡Venga, dale! ¡Ay, va! ¡Cuidado eso! Vale. La bola de fuego que tiene más alcance. ¡Gente! ¡Me muero! En la realidad, quiero decir. 64% de probabilidad de invocar un esqueleto al matar. Dos inteligencias, pierdo fuerza. 50 de vida, 8 de bloqueo. Vamos a llevarnos esto. He perdido vida, ¿no? De 4,54 me he quedado en 4,14. Bueno. Los esqueletitos, tú. No sé muy bien qué hacen, eh. Pero bueno. Supongo que estorban. Ah, estoy roto. Somos esqueletos. Se te han prendido la probabilidad de invocar un esqueleto cuando matas. Puedes tener hasta 5 esqueletos. Eh, dale caña. Vale, son mejoras consecutivas. Una mejor activa a la siguiente y así. ¿Entendéis la vaina? Vale. Y mi vida, al igual que los enemigos, se refleja en mi propio cuerpo. Al principio no lo entendía, pero... Eh, robar. ¿Qué tienes para mí? Más probabilidad de objetos raros, ¿no? Daño de varita, resistencia a todo, regeneración de vida. Vamos a seguir robando, a ver qué pasa. Eh, las bolas esas, eh. Me va a tirar cosas. Los esqueletos tienen 30 de bloqueo. Combustión amistosa. Cuando una de tus invocaciones muere, tiene 50% de probabilidad de explotar y hacer 100 de daño. Eso me gusta. Tiene pinta de que me va a tirar... ¡Mira, mira! ¡Está tirando cosas! Oye, qué locura de juego, tío. ¡Ja, ja! ¿Qué es esa cosa que me está... Eso porro, ¿no? ¿Ese picho qué es? ¡Suerte! Vale. Aliento de hielo. Reemplaza el segundo aliento de fuego con un poderoso aliento de hielo. Hace 60 años de agua. ¡Hostia, me han pegado muchísimo! A veces no veo los ataques, tío. Vale, voy con la vela que está rota. Voy a tirar el fuego. No creo que tirar fuego a una vela es la mejor de las ideas. ¡Se muere! Ah, mira, un sap adicional. Que hace 10 más 1% de la vida del objetivo. A ver, ya. Es que me... Life Steal, 30 años de varita, cuando tu vida está por debajo del 50%. 4,5 de regeneración por nivel. Mientras tu vida está por debajo del 50. Me llevo esto, ¿no? Tiene mejor pinta. No muero, ¿eh? Madre mía. ¿Qué nivel soy? 16. Es un poquito también como un War Survivor, ¿no? Cada nivel una mejora y tal. Eh, tanquea mucho el pavo ese. Bueno, pues, adiós. Me estoy subiendo todos los niveles de daño, tío, de varita. Y aún así no consigo consumir amigos. Cuando tu vida cae por el 30%, consume una de tus desinvocaciones y absorbe el 30% de su vida actual. Daño de agua, coger a los enemigos, reducir... ¡Robar! Vamos a seguir robando. Bloqueo daño de varita. Attack speed. Me gusta eso, tío. Me gusta esto, tío. Tío, me estoy subiendo un montón el daño de varita, cada nivel. Pero no noto que haga más daño, ¿sabes? O sea, siento que hago el mismo daño. ¡Dios! Tío, me tengo unas hostias. Eh... Bueno, el berser, tío. Que seguramente eso nos active algo mejor. Pinchos. Cuidado. Mierda, ¿eso es un boss? Sigue perfecto para pelear, eh. ¡Dios, qué caos! Hermano, ¡qué caos! ¿Qué está pasando? ¿Vale? Grande el martillo. Es que sin el martillo no me pasó esto, eh. Dash ray, bueno, 50%. Tu invocaciones 30% total. Los enemigos disparan 3 huesos que hacen 40... Enemies shoot 3 bones. Ah, vale, ok. Eso está muy bien. Los enemigos cuando mueren disparan huesos a los demás enemigos. Disparo 3 llamas de mi culo. Dámelo. Sí, mira, disparo llamas del culo. ¡Ja, ja! Todo lo que sea daño. Uy, la música. Voy únicamente con la varita de relámpago, tío. Me parece la mejor, eh. Madre mía. 30% de attack speed cuando no recibo daño en 3 segundos. ¡Uh, el sap rebota! Me gusta eso. Vale, me están pegando y no sé muy bien de dónde. No puedo matarle. Dios, creo que tengo mucho daño ahora, ¿no? Daño crítico, daño de luz. Daño de efecto, daño por contacto, resistencias. Ah, mira, el tío como que ya no se ha enfadado, ¿no? Ha bajado el enfado. Se ha vuelto a enfadar, creo. Attack speed, dash rate. Attack speed me flipa, eh. Hasta que speeden todos los roguelikes, a mí me vuelve loco. Me han pegado. Este juego es una locura, tío. No sé cuál es el final, eh. De la run ni nada. Supongo que morir. 5 de vida por cada punto de fuerza. Daño de varita e inteligencia. Va, dos ya, dos ya, dos ya. Que hostias me revientan. Madre de Dios. Me muero, gente. Pero no pude evitar tantas cosas. Resistencias. Se han vuelto locos, eh. No pocos en el cofre, no pocos en el cofre. Tengo que salvarme. Vale, me he recuperado. Con las burbujas de los huevos. ¡Qué pesados! ¡Corro! Gente, esto es una locura. Invoco un esqueleto cada 3 segundos. Número máximo esqueleto 8. Tranquility no lo tenía. Ah, pues no. Lo de tener ataque speed cuando no me pegan, ¿no? Bueno, ahora mismo, no sé yo. The world moves faster. The enemies are stronger. Have fun. ¡Tus muertos! A ver, los que a vez se pinga esto me dan igual. Los que no me gustan son los que tiran burbujas. Esos los odio, tío. Joder. Me acabo de quitar 400 de una hostia. Me muero, ¿no? No sé, de fuerza 50 daño por contacto. Está fuerte, creo. A ver, puedo atropellar a los enemigos, ¿sabes? Hostias. Es que algunos enemigos tanquean muchísimo, tío. Eh, 60% distribuido, no sé qué. Resistencias, ¿no? Me acabé de quitar 500. ¿Cuántos? ¿Cómo me quitan 500 y sobrevivo, tío? Bueno, necesito muchísimo para subir de nivel ahora, ¿eh? ¡Ey! ¿Cómo cruzo esto? ¿Cómo cruzo esto? ¡Madre mía! ¡Robar! Resistencia, resistencia, attack speed, daño electric, etcétera. ¡Ah! Resistencia al fuego y al agua. ¿Y si lo robo todo, loco? Unlock epic talents. Puedes tener tres. Desbloquear talentos épicos. Me muero, gente. ¡Me muero! Imposible seguir más, ¿eh? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Qué hago? 1.345, tengo eso. ¿Qué es esto? Oferta especial. ¿Y cuáles son cosas que puedes comprar para la siguiente run? ¿Puede ser? No lo sé. No sé, el martillo. No tengo ni idea, ¿eh? Yo me pillo... Too many runes in the dungeon of death. ¿Y si hago así? Ah, mira, cosas nuevas. ¿Puedes poner no sé qué? Escoge dos... ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Well done. Vale, voy desbloqueando cositas, ¿no? Ah, mira, te las puedes equipar. Para empezar con ellas. Vale, tenemos a este. Tenemos a su nombre... Quiero ver a esta chica, a ver cómo es nada más, ¿vale? A ver, puedes ir a esto y esto, ¿no? Por ejemplo. Vale, la varita esa y el rayo. Ah, pero es lo mismo, ¿no? El mismo personaje. No tiene nada de especial. El dash. Vale. ¡Eh! Bastante interesante el juego, ¿no? Muy curioso. En fin, gente. Fursifer Dungeon. Espero que os haya gustado. Llegará a lo largo de 2023. En cuanto saque la versión completa, os avisaré por si os gusta y tal. Pero bueno, buscadlo en Steam, seguidlo y esas cositas. ¡Basta, Martillo! Eh, dejad tu like y esas cosillas, ¿vale? Que no cuesta nada y ayuda un montón. Suscríbete y nos vemos en el siguiente. ¡Chaito! ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo video.